Bien, por favor, quiero presentarles y quiero darles la bienvenida al equipo triunfador de la segunda temporada. Gracias por haberla. Gracias a Carlos, las felicitaciones por ese primer puesto, además muy bien merecido. Muchas gracias. Acá el Club de Fans no te deja, pero ni un segundo. Vamos a ver, chicos, antes de conversar, el video de la final. Vamos a ver. El primer lugar se lo otorga el público a... Ana Karina, Gabriela y Carlos. Ganadores absolutos, Ana Karina, Gabriela y Carlos. Ganadores del show de los sueños, amigos del alma. ¡Ana Karina, Gabriela, Carlos! ¡Esto, Gabriela! ¡Gabriela, esto es ustedes, Ana Karina! ¡Ana Karina, esto es ustedes, dense la vuelta! ¡Hagan lo que quieran! ¡El primer lugar! ¡Bravísimo, dale! ¡Ana Karina! ¡Ana Karina! ¡Ana Karina! Es la razón por la cual yo estoy aquí. Es lo único que te puedo decir. Ella es la razón. Sin ella yo no habría empezado a bailar, sin ella no habría empezado a cantar, sin ella no habría agrafado discos, sin ella no habría hecho nada. Mami, tú eres mi mayor empujo y todavía lo has sido. De verdad, te amo. Desde la primera gala siempre acompañándome, dando siempre la fuerza cuando me caía. Siempre ahí me decía, no te pongas nerviosa, sal adelante, tú eres buena. Y realmente eso no tiene precio, mami. Eso no tiene precio. Oye, gracias por todo el asunto. El esposo también. Que apoyó en todo momento a Ana Karina. Quería sin este hombre. Realmente no sería nadie, olvídate. O sea, mi mamá es un súper apoyo. Él es un increíble apoyo. ¡Qué convencimiento, doctor! ¡Aregarida! Por favor, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Aregarida! Señora, felicidad. Te juro que sí, confío. El pueblo hizo justicia. ¡Felicidades! ¡Qué emocionante! ¡Qué lindo, Ana Karina, que hayas tenido! Yo he visto todos los sábados, sábado tras sábado, a tu mami y a tu esposo. Siempre. Aventándote, viviendo cada baile, cada canción. Siempre, siempre. Además, chicos, en verdad, ahora que ya terminó el concurso, puedo decir que mis favoritos eran ustedes y Jean Paul, que han tenido el primer, segundo lugar. Así que estoy feliz. Gracias. Y se lo merecen. Han hecho un trabajo impecable. Desde la primera fecha, han estado siempre en 10, 9, 10, 9. O sea, realmente, yo sé lo que les ha costado. Sé lo que han trabajado, sé los chancones, entregados que han sido. Y por eso han tenido... Ana Karina, te quiero hacer una pregunta. Es verdad que cuando tú terminabas de ensayar y de sacarte la mugre, bueno, en tus espacios de ensayo, filmabas los pasos y las cosas con tu celular de Arturo y te ibas a tu casa a hacerlo sola. Claro, con mi camarita. Con mi camarita la filmaba para, obviamente, analizar. ¡Qué chancona! Así, una vez, para una salsa, apunté la coreografía, los pasos. Por ejemplo, aquí, laberinto 1, laberinto 2, porque, en verdad, se me hacía súper complicado. Y ustedes, de hecho, lo han vivido. No, ante todo, gracias, de verdad, por esa linda nota que te juro que me ha hecho emocionar. Yo quería comentarles que ayer fue una noche maravillosa, pero también de sentimientos encontrados. Porque, realmente, nosotros, todos los equipos, todos los competidores, hemos hecho una amistad muy linda. Y la eliminación de Marco, la eliminación de Cristian Domínguez fue bastante triste para todos. Yo quiero mandarle un beso a Marco, a Cristian. Los quiero un montón. Les deseo un éxito tremendo. Y que no dejen de luchar por sus sueños. A los mismos que también a los otros equipos que no lucharon, no llegaron a cumplir sus sueños. Eso no quiere decir que no se pueda cumplir. O sea, obviamente, podemos hacer eventos benéficos. Y yo me sumo. O sea, cuenten conmigo para hacer eventos benéficos y poder recaudar fondos para cumplir los sueños. Porque estoy encantada, feliz de que cumplemos el sueño de nena, pero también me queda como esta cosita de los otros sueños. Claro, que también son tan lindos. Gabriela, ¿nos puedes volver a contar un poquito el sueño? Bueno, mi hermana mayor, nena, ella tiene 54 años. Bueno, ella ha sufrido de depresión crónica, tuvo golpes en la vida, se separó y todo. Y bueno, comenzó a subir de peso mucho, mucho. Producto por lo que le ha dado diabetes, hipertensión. Y la hipertensión le produjo un edema en la parte baja del cerebro. Bueno, y mi hermana, ella siempre ha sido mi motor, es mi hermana mayor, es la que empezó a cantar en la familia. Canta espectacular, mejor que Rocío Dulca, que paz descanse. Y bueno, quisiera que ella tuviera otra oportunidad de vivir, rehacer su vida con otra persona. Y que vuelva a cantar también. Por supuesto, qué lindo. Y además, ya estás encaminada en el sueño finalmente. Se va a cumplir.